Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca del programa compositor de panorámicas Hugin. En el tutorial de hoy vamos a tratar un tema que no es estrictamente de formación de panorámicas, pero que gracias a las herramientas sobre las que está basada Hugin nos ayuda a corregir el llamado efecto ojo de pez. Las herramientas sobre las que está basada Hugin son las pano tools de pano tools.org Si vais a esta página pues podéis encontrar muchísima más información sobre cómo funcionan estas herramientas. Bien, para este caso vamos a cargar la imagen que queremos corregir una será esta y abrimos, como es un objetivo, se trata de un objetivo manual, él no sabe qué objetivo cargar, en ese caso tengo que decir que es un ojo de pez circular, esto sí que me lo ha detectado y la distancia focal la que pone el fabricante que tiene son 8 milímetros. Bueno pues lo vamos a creer y ponemos esto de partida. Bien, esto lo podéis hacer probando diferentes cosas porque el objetivo puede ser ojo de pez circular, ojo de pez de marco completo e incluso puede llegar a ser un objetivo estereográfico, por ejemplo el Samyang de 8 milímetros, no sé dónde he leído, que se corrige mejor si lo trabajamos como estereográfico que como ojo de pez circular. Muy bien, pues para esto ya vemos que esto es una fotografía hecha en una pared, me interesa que tenga muchas líneas rectas para poder trabajar con ellas, entonces incluso en este caso le he hecho la fotografía lo más nivelada posible, tanto en el cabeceo, como en un giro, como en la inclinación. Puse un pequeño nivel a la cámara, unos niveles pequeños que van puestos en la zapata del flash y entonces te controlan el alabeo y la inclinación. Pues bien, esto fue la imagen que tomé. Entonces ya vemos que las líneas se ven muy anchas por el centro y en los extremos se van juntando. Entonces para poner las líneas rectas que deberíamos hacer, estirar de las esquinas. Si estiramos de las esquinas vamos a tener una proyección rectilínea. La proyección rectilínea la tenemos aquí. Ajustamos un poco la capa de vista. Vemos que las líneas se nos han ido en el otro sentido. Antes eran más anchas por el centro y se juntaban los extremos y ahora exactamente al revés. Bueno, pues vamos al asistente y vamos a ver qué pasa. Si le decimos que en vez de 8 milímetros tiene 7 milímetros de distancia focal, todavía se nos separan más las líneas. Entonces tenemos que ir a buscar 9 milímetros y ya están. Parece que estén razonablemente rectas. Está un poco que se abre hacia los extremos. Pues podemos ponerle, a ver, 9.1. Vale, pues parece ser que sí que está bien. Ya lo tenemos el objetivo ajustado. Podríamos correr un poco hacia arriba para que quedaran las líneas verticales, pero eso ya es una cosa simplemente de mover. Ahora ya tenemos esto montado. Nos vamos a recorte, le decimos auto recortar, que nos recorte la imagen y pulsando la tecla de control nos selecciona fotografía, le damos a la tecla izquierda del ratón y ya se nos abre esto. ¿Por qué? Porque de la otra manera hubiéramos ido a grabar la imagen y ya vemos que, como no es una sola imagen, no puede alinear y no puede creer la panorámica. Por lo tanto, hemos de ir al editor. Al editor, vamos directamente al ensamblador, le calculamos el tamaño óptimo, el tamaño óptimo lo calcula, ya lo indica para que la resolución del centro permanezca similar a la imagen de origen. Es decir, nos agrandará o nos empequeñecerá la imagen respecto a la imagen original, pero manteniendo el centro de la imagen con la misma resolución. Bueno, pues ya veis que se nos va de 3000, se nos va a 10408, pero aquí después vamos a hacer pruebas, podéis hacer pruebas e ir buscando lo que mejor se ajuste a lo que vosotros queráis, porque después hay un efecto que nos puede hacer modificar esto de aquí. Muy bien, pues simplemente meteremos que le damos a JPG y le damos a ensamblar. y aquí le pondré como nombre Vivitar 8 milímetros, que es el objetivo con el que he tomado esto, y guardo. Guardo. Y ahora aquí, cuando termine de hablar, lo cortaré, porque es un poco largo. Bueno, me parece que esté a punto de terminar, ya está mezclando las imágenes, es un poco lento, como os he dicho, y ya nos ha terminado. Entonces nos iríamos al explorador y veríamos qué es lo que nos ha hecho. Tenemos aquí ya la fotografía Vivitar 8 milímetros. Hacemos una fotografía grande y aquí tenemos el resultado. ¿Veis? Podríamos... Me ha quedado dos veces. Podríamos entonces, ahora en vista esto, afinar un poco más la parte esta, si quisiéramos. Como veis, la imagen original propiedades imagen 3.800 por 2.500 y aquí nos da 8.800 por 3.300 como veis, ha aumentado el número de píxeles de una manera bastante grande. Pero, como veremos después... aquí podemos después recortar aquí un poco los extremos porque, como veis, los extremos salen un poco... se nos pierden el foco y se nos van deformando demasiado. Entonces, podríamos conservar la resolución o la proporción original de la imagen o utilizar un poco más y que nos quedará con un formato un poco más panorámico. Es interesante la fotografía esta que tomemos para calibrar el ojo de pez que tenga muchas, muchas líneas rectas. ¿Veis? Entonces, tenemos aquí un montón de información sobre la que podríamos trabajar y calibrar nuestro objetivo. Bien, entonces vamos a hacer otra cosa porque dice, bueno, ¿y todo esto para qué me sirve? aquí y ahora, archivo nuevo y esto no sirve nada y aquí archivo nuevo voy a cargar otra imagen que será esta, por ejemplo la abro aquí ya ni siquiera fijaros lo que voy a hacer ahora, ni siquiera relleno estos campos cancelo y se me abre la imagen, aquí veis la distorsión que causa el objetivo ojo de pez tremendamente exagerada porque se ha tomado muy cerca de aquí, entonces ¿qué es lo que hago? me voy otra vez al editor de panoramas lo tengo aquí voy a archivo aplicar plantilla aplicar plantilla me veo aquí corregir ojo de pez vibitar 8 milímetros abro y ya voy directamente al visor rápido, como vemos en aquí esto nos lo ha nos lo ha corregido y dejando las líneas tan rectas como queríamos ¿veis? lo que os decía antes de que tiene todo este trozo esto de aquí de los extremos que quedan ya demasiado deformados no son aprovechables pero el centro de la fotografía sí y además y además como un apreciable dramatismo de líneas convergentes y demás que no me gusta no quiero tener las líneas menos convergentes pues ya veis le doy aquí siempre lo puedo arreglar un poco y para esto es lo que nos sirve ahora con una única foto que hemos hecho que hemos parecido una foto además que está hecha a propósito para eso hemos podido corregir siempre que queramos el efecto ojo de vez también podemos si hacemos una una panorámica amplia de un paisaje pues tenemos todo este campo de visión que es bastante mayor para que otra forma sí otra forma esto es interesante otra forma que podemos trabajar y crear lo del ojo del pez sería lo siguiente abrimos por ejemplo esta como veis he probado con varias ojo del pez circular 8 milímetros aceptar con los valores de tipo de de objetivo y distancia focal de inicio puedo jugar para el resultado que quiero obtener después y entonces en proyección voy a buscar la parini general parini general es un tipo de proyección cilíndrica pero con el que puedo hacer otras cosas por ejemplo aquí voy comprimiendo ya tengo esto por aquí esto también lo puedo poner o estirar las imágenes de manera que me queden las líneas horizontales me queden horizontales y lo mismo en vez de 8 milímetros busco a ver con el de 9 milímetros como me queda parece que me queda mejor y ya veis que aquí pues puedo hacer exactamente lo mismo que había hecho con el otro que había con este tipo de proyección con el parini general puedo puedo conseguir la misma corrección que conseguía con el otro y lo puedo grabar y si me gusta más y tenerla como plantilla fija pues bueno espero que os sea útil que realmente si trabajáis con un ojo será útil os animéis a trabajar con los ojos de vez y sobre todo agradeceros que veáis los tutoriales muchas gracias y hasta pronto gracias